Bien, estoy con Ricardo Kirchbaum, editor general de Clarín, y con Héctor D'Amico, secretario general de redacción de La Nación. Los cargos se denominan de manera distinta, pero los dos tienen la misma función, que son conducir la redacción, en el caso de Kirchbaum de Clarín, y en el caso de D'Amico de La Nación. Lo que primero quería preguntarles, ya que todos somos periodistas, es que contemos qué pasó en cada diario el sábado a la noche. ¿A vos te fue peor o si te podés empezar vos? Bueno, la primera alerta que tuvimos fue la primera información, fue un cable de la agencia oficial TELAM, un cable muy curioso, donde se relató un hecho que todavía no había ocurrido, el cable anticipó la ocupación de la calle, el bloqueo a los diarios, sobre todo a Clarín, una media o 45 minutos antes de que el hecho se produjera. Así que en realidad fue una primicia de la agencia oficial sobre lo que iba a ocurrir. La gente todavía no había llegado al plan. No, claro, por supuesto. 45 minutos antes, dio por hecho algo que estaba por ocurrir. Bueno, y luego nosotros habíamos, nosotros tenemos dos plantas impresoras, una en la provincia de Santa Fe y otra en Cepita, frente al diario La Nación. Y ahí nosotros tenemos una edición nacional que se edita en Santa Fe, se imprime en Santa Fe y que fue distribuida normalmente, que es una porción relativamente pequeña del resto de la actividad nacional, y se imprimió, y se dispuso a distribuir la edición del domingo, que es la edición de mayor circulación de Clarín. Y esto no pudo ocurrir porque había una manifestación con chicos y mujeres, frente a las puertas de donde salen los camiones de la distribución de los diarios. Es un episodio que ya hemos atravesado, tanto Clarín como La Nación, respecto de este mismo tema. Pensábamos que iba a tener las mismas dimensiones que anteriores, porque había una disposición de un juez, haciendo lugar a una medida cautelar, el juez le pedía al Ministerio de Seguridad de la Nación que admite a los medios para que este episodio no se repitiera, sin embargo se repitió, y todas las gestiones que se hicieron, tanto policiales como judiciales, para tratar de que cese esta contravención, este delito en todo caso, no dieron su fruto. Luego comenzó a ser distribuida La Nación, a partir de las 3 de la mañana, luego vos tenés más precisiones que yo, pero nosotros tuvimos bloqueada la planta hasta las 11 y 50 del domingo. ¿Crees que puede haber una intención? Porque generalmente la mayoría de los kioscos cierran entre las 1 y las 2 de la tarde. ¿Podría haber habido una intención? ¿Es decir, para que el diario realmente no se pueda vender en ningún diario, en ningún kiosco? Bueno, el tema es que, como vos sabés, la distribución tiene un ritmo y una secuencia, y es muy difícil reprogramar la distribución una vez que ésta se ha lanzado por los distintos canales, y el volumen de nuestra tirada hacía que reprogramemos una gran operación que no era posible a partir de esa hora, que además había muchos kioscos que estaban cerrados. Héctor. La reconstrucción de lo que pasó en Nación es un poquito diferente de la que contó Ricardo, aunque las dos plantas están sobre la misma calle, se pita. La Nación había empezado a imprimir poco después de la medianoche. sabíamos que estaba la gente ahí, sabíamos también que había una orden del juez para impedir que eso sucediese. ¿La orden vieja o había una nueva? No, estaba la orden y no estaba en SIDA. O sea, había una orden, un pedido de un juez a la ministra de seguridad, diciendo que si se obstaculizaba la salida de los medios, no se puede impedir, es ilegal impedir la salida de los medios. Esto es así. Como el grupo era de 40 o 50 personas, es la quinta vez que esto sucede frente a Clarín Nación, o sea, es la quinta vez en dos años en que hay o gente de Moyano con camiones, o gente de Moyano sin camiones, o gente que no sabemos exactamente de qué grupo son, tratando de demorar y de obstaculizar la salida de los diarios. Como vos sabés muy bien, si vos parás una o dos horas la salida de un diario, lo que estás haciendo es dejando a cantidad de lectores del interior sin diarios. O sea, por los diarios, si hay una cronología. En este caso, Nación empezó, la Nación había empezado en primer temprano, y alrededor de las 3, poco después de las 3 de la mañana, para esa hora se hizo una segunda edición, se cambió la fotografía dominante de la tapa, el focal que le llamamos nosotros, donde había otro tema, y se puso que había un bloqueo contra Clarín y Nación, y se corrigieron las páginas interiores. Si vos, era tal el caos frente a las dos plantas, que si vos me preguntás a mí, ¿quién hizo la diferencia entre que Clarín se quedase sin salir y saliese a la Nación? No lo sabemos. Esto lo cuento, no como una anécdota menor, sino como un ejemplo de... De que alguien daba órdenes. Del caos habitual que estamos acostumbrados a padecer frente a estas plantas, donde hay un grupo de personas, algunos eran moyanistas, como recordaba Ricardo, con la remera dada vuelta, otras eran personas vinculadas con una empresa que está relacionada con Clarín. Pero, ¿cómo se tomó la decisión de que la Nación salga a partir de las 3 y media de la mañana? Nunca lo supimos. Es extraño eso. Ni quién la tomó. Son los dos principales diarios de la Argentina. Es decir, que sucedan estas cosas en medio del anonimato, en medio de la noche, con tres patrulleros que aparecieron ahí, dos pasaron de largo y otro estaba ahí, sin ninguna intervención, daba la sensación de que en realidad, no responsabilizo directamente a los patrulleros, daba la sensación de que nadie de las autoridades encargadas de que estos diarios estuviesen en la calle, tenía mucho interés en que estos diarios estuviesen en la calle. Esta es la verdad. Más allá de la cronología. Ricardo, hoy se habló mucho, lo que dijeron los funcionarios, es que Clarín tenía un problema gremial y que era solamente eso todo lo que se discutía. ¿Había un problema gremial en Clarín? Bueno, la respuesta es simple. No existe ningún problema gremial en Clarín. Y esta noche la Comisión Interna Gráfica ha difundido un comunicado diciendo que no existe ningún tipo de problema gremial en la planta de Cepita, donde se imprime Clarín y que depende del diario Clarín. He leído con sorpresa que el Ministro de Seguridad ha dicho en un comunicado que ha difundido entrada a la noche, en las primeras horas de la noche, diciendo que hay un problema entre la empresa AGEA, que es la editora de Gero y Clarín, y su personal. Esto es desmentido por la propia Comisión Interna Gráfica, que dice que efectivamente no existe ningún tipo de problema. Existió un problema en una planta satélite de una empresa de Grupo Clarín que se llama AGR, Arte Gráfico Rioplatense, donde se imprime una cantidad de publicaciones y además la revista Viva, que integró nuestra edición dominical, que tuvo culminación con la incorporación de los delegados que estaban en litigio el 9 de marzo pasado. Esa es una cuestión. Ahora, que esa cuestión que estaba focalizada en AGR y que luego se haya, que en una oportunidad bloquearon la planta y no pudimos sacar de la planta una parte de la revista Viva, que nosotros editamos en diciembre una versión en otro papel, en Cepita, eso se trasladó a la planta de Cepita. Ahora, bien, decir que ese conflicto gremial fue el determinante de que un diario de gran circulación como Nación postergar hasta las 3 de la mañana su distribución y que Clarín no fuera distribuido en el día de mayor circulación implica desconocer el valor que tiene la libertad, el derecho de información en la propia sociedad democrática que todos decimos construir. Entonces, acá hay un intento de desmerecer o de descalificar o de minimizar el gravísimo acto que ocurrió donde hubo inacción del Estado respecto a la defensa de preceptos constitucionales y de derechos de la sociedad y, en segundo lugar, también se sometió una decisión de un juez a un arbitrio político, algo que también estamos acostumbrados en la Argentina. El Estado no tiene capacidad de tener arbitrios en una decisión judicial. La aplica porque tiene que aplicarla cuando emana de una autoridad legal. Y, en este caso, aparentemente, hay autoridades que aplican o no aplican decisiones de jueces, en este caso que afecta a Clarín o en otros casos que son muy conocidos, de acuerdo a convenga o no convenga la administración de turno. Y eso me parece que está abiertamente, que es abiertamente ilegal. En el caso de la Nación fue tomada como rehén. Digo, la Nación no tenía, no con esto quiero deslindar ningún acompañamiento a Clarín, pero quiero decir, la Nación no tiene ningún conflicto y fue tenida como rehén durante varias horas. Cuando digo la Nación, digo indirectamente todos sus lectores que no sé exactamente a qué hora recibieron el ejemplar. Y nadie, ni la policía, ni la fiscalía, se encargó de proteger, ya no los derechos del diario a circular, sino los derechos de cientos de miles de lectores. Esto es lo grave, no solamente las empresas o nosotros que somos parte de la redacción. Es la liviandad, durante todo ese domingo hubo silencio por parte del gobierno, salvo alguna mención muy breve del ministro Randazzo, que trató de contarle a la gente que esto era simplemente una cuestión gremial. Estamos hablando de cientos de miles de lectores que se quedaron sin diario, o lo recibieron demorado ese diario, con los dos principales diarios de la Argentina, y él dice que ese hecho se resume en un pequeño conflicto gremial, o en un conflicto gremial. Esto es gravísimo, la verdad. Pero me parece, a lo mejor estoy equivocado, pero me parece que aunque hubiera un conflicto gremial, hay innumerables instancias y ninguna de ellas llega al bloqueo de un diario. No, Joaquín, hubo varios ensayos de bloquear a los dos diarios, y hubo en cada uno de estos casos, que yo te indico que aparecieron los camiones de Moyano, o apareció otra gente para parar a los diarios, se le avisó a la comisaría de la zona, se avisó a la justicia, y no tuvimos, la verdad, que mayor respuesta. O sea que esos diarios están expuestos ahí, al gremio de turno que quiera pasar por ahí y pararlos. Esto es lo que sucede. Eso les quería preguntar, si esperaban los diarios que se llegara tanto en esto. Bueno, Joaquín, hay un clima en propicio. Se está formando un clima en propicio. Bueno, el último antecedente fue la declaración del gremio de camioneros, en lo cual se dijo que el gremio iba a bloquear a los medios, a diarios, a la televisión o a la radio, o iba a presionar a periodistas para que rectifiquen informaciones que ellos consideraban equivocadas. Eso fue dicho públicamente en conferencias de prensa ante todos los medios del país, incluidos los medios presuntamente públicos, y no mereció ningún comentario de ninguna autoridad. Esa declaración, que es una declaración típicamente fascista. Ahora, cuando esto ocurre, después de haber sido en ese clima, uno puede sacar conclusiones. Efectivamente, si demoraron, como dijo Héctor, tanto tiempo para que alguna autoridad del gobierno se refiera a el episodio de que un diario nacional haya sido bloqueado, indica cierto grado de permisividad con estos actos, por lo menos, cuando no complicidad abierta. Y a mí me parece que esta cuestión va, como dijo Héctor, y yo coincido, acá hay una cuestión básica de derechos de información que le pertenece a la sociedad. Y en esta inversión de consignas, desde la diversidad de voces propuesta a la voz única y el pensamiento único, se está transformando, la información en la Argentina está transformando en un embudo donde solamente corre la información que le es favorable a la administración. Y esto me parece que afecta muchos derechos, y la falta de ese derecho, la conculgación de ese derecho, como ocurrió el domingo, produjo una conmoción. Y eso me parece que es importante para la reacción de la sociedad, frente, sea Clarín, la Nación, cualquier medio, inclusive los medios que apoyan abiertamente al gobierno, si ese medio es asfixiado o afectado en sus derechos, todos tenemos que salir a defenderlo. Héctor, ustedes que manejan todos los días, tienen que tomar decisiones sobre que se publica, que no se publica, privilegiar una información, bajar el retorno a otra, por razones periodísticas, digo, ¿cómo ves el clima de la libertad en la Argentina? ¿Ves que hay un clima de una libertad cada vez, de espacios más chicos de libertad? Yo creo que hay una involución. Desde el gobierno, o cercanos al gobierno, siempre nos dicen, siempre nos hacen la misma comparación, y nos llevan a los 70, y nos llevan a los años de la dictadura. Pero claro, la idea de evolucionar es otra. Digo, si nos comparan con los años 70, o con los años de la dictadura, evidentemente estábamos mucho peor que ahora. Pero hoy, en una charla de editores, nosotros nos preguntábamos, ¿es posible que esto de frenar los dos diarios, nacionales pudiese suceder hoy en el gobierno de derecha del presidente Piñera? ¿Podrían parar hoy en Mercurio? Saltemos a la otra orilla. ¿Podría el gobierno de Pepe Mujica, del Frente Grande, nada que ver con Piñera, de alguna manera avalar en silencio, o sostener, que bloqueen el diario El País? Voy un poquito más al norte, Dilma Rousseff, es guerrillera, Partido de los Trabajadores, sucede después de dos mandatos a Lula. ¿Es posible después de la aclaración que hizo en el discurso inaugural respecto de cuál es el papel de la prensa? ¿Es imaginable, acá nosotros que somos periodistas, ¿es imaginable que hoy, o Estado de San Pablo, no salga, como pasó el domingo acá en la Argentina? Y la respuesta que nosotros teníamos es que no, que es mucho menos probable que suceda en esos países. No estoy hablando de las mejores democracias del mundo, estoy hablando de los países que rodean a la Argentina, no estoy buscando ejemplos lejanos, no estoy buscando Europa, estoy hablando de tres vecinos nuestros, y parecería imposible que suceda eso. Entonces la reflexión es que la institucionalidad, no solamente ha referido a la prensa, no solamente ha referido a los diarios, sino referido al otro, a la opinión del otro, está mucho más arraigada. En países que tuvieron tragedias importantes, como el caso de Chile, o tragedias importantes, como el caso de Uruguay, está mucho más arraigado el respeto por el otro, por el mensaje del otro. Acá, y digámoslo, si uno en este momento va a caminar por la Avenida de Mayo, se encuentra con la cara de varios periodistas, algunos de los cuales están en esta mesa, sobre los cuales se burlan, sobre los cuales se le han puesto gorras de militares, como si haber vivido en la época del gobierno militar nos convirtiese en culpables. Entonces, yo digo que hay una involución, no quiero con esto que se diga que estamos peor, naturalmente que en otra época estuvimos peor, pero digo, hay una involución respecto a la pretensión que tiene un país que tiene democracias desde el año 83. Eso es lo que nos pasa, hay una involución en el término de respeto por lo que es el periodismo, y en la relación entre los políticos, entre el gobierno que está en ese momento al frente de las instituciones, y el periodismo. Luis Chiris, Ricardo. Sí, coincido. Lo que quisiera decir es que las libertades que ejercemos nosotros como periodistas son libertades protegidas por la Constitución, y creo que las libertades se ganan todos los días defendiéndolas. Y creo que efectivamente, si bien coincido con el repaso que hizo Héctor de esos países, es cierto que en todos lados hay tensiones entre el periodismo, la prensa y el poder. Y está bien que eso suceda. En la Argentina hay un concepto un tanto distinto, en el cual hay una especie de fuerza hacia homogeneizar el pensamiento. Y todo lo que resulta crítico a ese pensamiento es combatido, no por las legítimas armas del debate, sino por un sistema de coerción que existe, más allá que se quiera decir una cosa cuando se hace otra. Porque acá también hay mucha simulación de democracia, porque se habla de muchos y grandes principios cuando hay hechos que lo contradicen en sí mismos. Y esa contradicción cada vez es más flagrante entre lo que se dice y lo que se hace. La Presidenta acaba de decir en un discurso público que las formas de protesta que involucran los derechos de otros deben ser removidas. Y pocos días después tenemos una demostración concreta de que esto ocurrió exactamente lo contrario y que afectó a los medios de comunicación. ¿Cómo ven ustedes el tramo que queda hasta las elecciones en este increyendo que hay contra la libertad de prensa? Creo que va a ser un año complicado, no sabría decir hasta dónde, pero hay una serie de reiteración de actitudes como las que mencionaba Ricardo recién. Es decir, ¿cuáles son los hechos básicos? Que se ha creado un sistema de periodismo, de medios sostenidos desde el gobierno de manera directa con publicidad o de manera indirecta con fondos que van a productoras. Entonces, recordemos solamente dos cifras. Las dos terceras partes del dinero que invierte el gobierno de Cristina Kirchner en medios gráficos, las dos terceras partes van a los grupos amigos del gobierno, aquellos que publican noticias que son las noticias deseadas, las noticias amables, el INDEC funciona bien, los índices de pobreza siguen bajando, etcétera, etcétera. El 70% de la inversión que hace el gobierno de Cristina Kirchner en televisión abierta va a un solo canal. Cuando uno revisa la grilla de ese canal, descubre que hay una gran cantidad de amigos del gobierno que son muy amables con el gobierno. Es decir, que los medios tradicionales están hoy confrontados, no solamente están confrontados por un grupo de medios que responden al gobierno, sino que además hay como una burla permanente. Hay un programa de televisión que tiene un sistema bastante ingenioso, que no investiga, que no hace reportajes, sino que tiene un grupo, una audiencia atrás, y se ríen de lo que hacen, lo que hacemos los periodistas todo el tiempo. O sea, buscan el diario de la mañana para reírse de este título, de esta foto, de aquello. Esto es parte de lo que tenemos que vivir y vamos a tener que convivir obligatoriamente hasta el fin de este gobierno, cuando sea. ¿El mismo pronóstico? Bueno, yo creo que va a ser un año duro, hemos tenido un comienzo acorde con este pronóstico. Pero bueno, nunca el periodismo ha sido un oficio fácil y creo que tenemos que tener determinación, seguir haciendo lo que sabemos hacer, ser cada vez más precisos, cada vez más justos con lo que hacemos, y no admitir la arbitrariedad como método. Les quiero hacer una última pregunta sobre un hecho que me llamó mucho la atención a mí y que tal vez está un poco en el contexto de lo que ha pasado ayer. Es el premio que va a recibir mañana Hugo Chávez de una facultad de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Yo creo que es un... Digo, para calificarlo de manera amable, es una burla graciosa, es una broma. Lo malo es que lo hace una facultad que tiene muchos años enseñando periodismo y que funciona con fondos del Estado y donde tengo entendido que no fue fácil la decisión de darle el premio a ese a Chávez, pero nosotros pedimos a colegas venezolanos que nos enviase en columna respecto de los logros que ha hecho Chávez, quien llega en pocas horas a este país, respecto de la libertad de prensa. Bueno, ha cerrado 34 radios, ha acosado a Globovisión, ha iniciado querellas contra periodistas. Su lenguaje es abiertamente anti-diálogo con la prensa. Se jacta de eso. De modo que es una suerte de burla que una universidad, insisto, nacional, lo premia. Y lo malo, vos algo escribiste en La Nación, lo malo es no solamente la parte política. En Venezuela, hoy llamaron de Venezuela al diario y cuando le contábamos que lo iban a premiar y por qué motivo lo premiaban a Chávez, las carcajadas que escuchábamos del otro lado, no nos creían. Lo grave es los alumnos. Es decir, que se le dé como... Esto es más o menos como darle el premio a los derechos humanos a Gaddafi en este momento. Sería impropio en cualquier país, pero a alguien por ahí se le ocurre darle el premio a los derechos humanos a Muammar Gaddafi, que ametralla a su gente porque quiere quedarse otros 40 años en el poder. En este caso, darle el premio a Chávez es realmente... Yo creo que es un insulto a los estudiantes. Es un insulto también al cuerpo docente de la Universidad de La Plata. Yo diría que... A ver, la Universidad de La Plata tiene una facultad de periodismo que ha dado profesionales probos, destacados, que ha cumplido un papel importante en la formación de periodistas y que la verdad es que darle el premio a Chávez en este momento ratifica una concepción que se tiene del periodismo. Solo un ejemplo. La decana no quiso hablar con otro medio que no sea medio que ella elegía porque decía que iba a ser mal interpretada. Ella enseña comunicación. No se me explico. Y que no iba a poder comunicar bien en otro medio que no sea un medio que recoja sus... sus impresiones en forma crítica. Me parece que el premio a Chávez es un premio a ese tipo de comunicación y periodismo cuyos ejemplos vemos diariamente en América Latina y en la Argentina también. Bien, señores, les agradezco mucho que hayan estado acá. Lamento que en estas circunstancias. Gracias a vos, Joaquín. Gracias a vos. Una pausa.